Qué lindo sol Fue como por ahí Perdón Me estás lastimando Ay soy mujer, es mi trabajo Oh, ¿te hablas en inglés? ¿Te f***? Oh my god Amigo por favor, yo no me voy a hackearlo Ya solamente quiero robar, por favor Ya déjame Diosito, suéltame No, amigo, no puede ser ¿Cómo están las venecas con los nameless, eh? Las venezolanas están Y ya se va diciendo ¿Cómo se notan las pits? ¿Qué? 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 No, cómo trago ese tipo ¡Nos quieren pegar, oficial! Esta aquí tiene un combo Pero no le pegué las llaves Subite ¡Dumass! ¡Dumass! Dijo, ¿qué? Levanta las manos, negro ¿Qué llamas tú, pendejo? ¿Qué llamas, pendejo? ¿Qué llamas, pendejo? ¡Cuerga hijo de tu p*** madre! Levanta las manos, negro ¿No las vas a levantar? Kevin Negro Chau ¿Y qué es lo contrario así? No ¿Y lo contrario no? ¿Lo cogen? Sí No Ah, bueno, la alberquita Por aquí me bajo con cuidado Ya no quiero... ¿Qué pasó? ¡No! ¡No mames! ¡Cúrrele a la v***! ¡Cúrrele y bájate, wey! ¡No, no! ¡No, amigo! ¡No! ¿Estás bien, wey? Negro, ayúdame Y por esta misma razón, Bowex Necesitamos armas Free armas, RPGs, roba flegas Porque... Mira lo que está llegando el servidor Un par de armitas Un par de RPGs Un par de robos, ¿sabes? Esto explota, ¿no? ¡Pum, a la v***! ¡La familia! ¡Agárrame la mano! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! Yo lo vi todo rade, pero... ¡Salí bien, salí bien! ¿Qué le pasa? ¡Estamos por... ¡Denis! ¡Aaah! ¡No, gordo! Tenemos la poli detrás ¡Denis! ¡Estamos por el gorro! ¡Estamos por el gorro! ¡Estamos por el... 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 ¡Aaah! ¡Oy! ¡Ayú! Ayúd Y vamos al monte A tirar un tiro Dame una gasón Para ganarle ese mate Me siento como en casa Estoy aprendiendo a hablar No Solo durmió Vamos a tener que ir al médico La queo señorita Literal, tengo mucha hambre Eh guacho, no tienen un auto ustedes Bueno, porque me robaron el coche Me olvidé de cerrarlo Para un negro como uno Oh man La queo literalmente No lo puedo creer No lo puedo creer Te juro que no lo puedo creer Me spawneó en la cara La camionita Lamento informarle Que le vamos a partir su madre Pinche local Oh mames No No, la quedó La quedó No viejo pendejo Quítese a la verga Viejo estúpido No, la quedó ¿La quedaste? ¿NT? Ustedes dos son las blanquitas Ella es el lado bueno Y tú eres el lado malo Estaba tatuada Con un arma en la cara Trap life ¿Qué piensan? La canción de Quiqueo Estúpidos Nah, what the fuck Con ustedes Nah, te fuiste a la mierda Bro Pero estamos a tirar Pero estamos a tirar Live Estamos a tirar Live Y sale el man con la pistola En la cabeza Bro Like, like Mira papi Ya llegan Están llegando los likes Parece que nos vamos a tener que tirar Tirense, tirense Los estoy viendo en el live Vamos a tener que ver Vamos a ver Vamos a ver A ver No, si se te... Live Excelente Estrella Esos si son verdaderos títulos Si no han clickbait ¿Qué mierda? ¿The fuck? Ay, no, lo mato UNA PASTULO ¡Aaah! ¡Ay! ¡Nooo! ¿Qué pasada? ¿Te lo corriste? Se lo mató Se lo mató Así es Pero Te paso por arriba Me maté Si No me maté bro Tengo 30 y aún estoy joven Chicos Eh, prepárate para gritar, eh Por si puede ser para médico, para que no vayas hasta allá Hay que gritar, gritar, chocalo, hacía algo Uy No Busa, anda, decíle algo Medic, medic, medic Perdón, médica, es que es él Pasa que lo iba a traer